¿Por qué se me malogra la puerta? Lucy, si eligieras casarte con uno dentro del rol, ¿quién sería? ¿Happé o Craft? ¡Ah! ¡P***! En Minecraft, ¿con quién te casas? ¿Lucy o Happé? Saluda a mi hermano Guillermo. ¿Si me qué? ¿Si te casas en Minecraft, ¿con quién te casas? ¿Lucy o Happé? ¡A sumar esa pregunta! ¡P***! Ah, se saldré por las estrellotas. En realidad, no sé. Si te casas en Minecraft, creo que con Lucy, porque ya le di el anillo, pero sería cosa que me responda la mada, que me siga el rol. Nami, let's gooooooo. Más, let's go, tío, en inglés. Más, let's gooooooo. Más, let's gooooooo. Nami. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nami la conozco más tiempo. Ay ya. Jajaja, quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Jajaja. Jajaja. Mi otro dice, Ay ya. Jajaja. Ahora, chica, ve mi cara. Jajaja. Soy infeliz. Y odio aquí. Jajaja. Quiero un hogar. Jajaja. 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 F, todos tengan esposa. Jajaja. 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 No es tu verdadero amor ¿Y tú qué sabes sobre el amor verdadero? Bueno, yo... Esto es de antología El ogro se ha enamorado de la princesa ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa! Es que yo soy fiel de botas del D'Anthony, chat ¿Cómo van a preguntar? A ver, a ver, a ver Yo todos los días le prendo mi velita a los... A los... A los Wattpats del D'Anthony En ahí, tengo ahí mi altar del D'Anthony Yo le prendo mis velitas y les rezo todos los días ¿Cómo va a decir así? Hay que... Hay que saber de calidad, pues ya Solo para... Solo para conocedores ¿Y desde hace cuánto conoces a Dari? ¿Yo? Hace... Cinco años, creo ¡Oh! Hace un hombre de tiempo Te gané, pe, te gané A ver, tú con Lucy Digo, con Lucy Digo, con Nami ¿Cuánto, cuánto tiempo? Con Nami Como un año, más o menos Ah, gané, gané No, su relación más duradera F, F Tintintintintintintin A ver, con un año se conocen ya con Hapé Sí, más o menos Es que, conozco a su novio, pues Desde antes Ah, je Antes de ver a Nami, ajá Y en un evento me la presentó Y así de... Todas feliz Todas feliz Porque es inadeorable, Nami, sí O sea, es bien buena onda Me alegra mucho eso Como que sí Me di cuenta que la comunidad gamer peruana Como que sí, es bien complicado ¿Por qué, ah? Como que encontrar gente así, tranqui Que quiera jugar y... O reale así, ¿no? Sí, como que quiera jugar tranqui ¿Por qué los gamers somos así, chicos? Yo estoy encerrado en mi cuarto, nomás Siempre me... Siempre he visto tus videos que sale del video de... De una entrevista, creo que... Ah, sí, sí Es que sí, me dijeron que soy un sin vida Y ellos son uno de los más fuertes que tenemos dentro de la agencia Ellos tienen un millón trescientos mil seguidores en un solo canal Pero ellos tienen tres canales El éxito de estos chicos que pasan el día entero probando Quién es el mejor en un juego X es brutal Uno de ellos, peruano, acaba de comprarse un departamento Tiene apenas 19 años Y su vida es estar encerrado en su cuarto Grabándose Me dijeron así prácticamente Este influencer es un sin vida, no tiene amigos Vive encerrado, vive encerrado Se va a morir solo Todo eso me dijeron, eh Resumido ¿En serio? Se va a morir solo, me pusieron ¿Qué creen? Que horroroso Así pero me dijeron bonito No, que cruel es ¿Quién es? Para quemarles ahí su casa Su casita de Minecraft Es la que vamos A ver, espera, espera Esperad, esperad Esperad A ver, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ah, me estoy quedando sin hierro Es ocho, ¿no? Es ocho, chicos Ay, ya, déjame estar molestando a mí Roberto me está molestando Roberto, ¿otra vez tú? ¿Cuándo va a ser el día que no estés molestando a tus compañeros? Estoy jugando, mis y qué A la escuela se viene a estudiar No a jugar Siempre es lo mismo contigo, Roberto Ya no sé qué hacer Te castigo Te mando a la dirección Te mando reportes Y ni así entiendes que debes de portarte bien Te dimos una última oportunidad y no entiendes Así que te vamos a dar de baja del colegio definitivamente para no verte más Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más Ya no aguanto, ya no aguanto Roberto, ven para acá Roberto, Roberto Roberto, no, no, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas No 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 Amén. ¡No! ¡No!